En el corazón de la mística mitología mesopotámica encontramos las poderosas figuras de Enlil y Enki. Estos dos dioses, que son tanto hermanos como competidores, son figuras fundamentales en la religión sumeria y han tenido un impacto duradero en la historia humana. Enlil, el dios del aire y las tormentas, y Enki, el señor del agua y la sabiduría, representan una interacción dinámica de poder, sabiduría, rivalidad y a veces, cooperación que definió el etos de toda una civilización, e incluso de la humanidad en su conjunto. Pero hagamos una pausa por un momento, y hagamos la pregunta, ¿realmente sabemos quiénes son los verdaderos Enlil y Enki? ¿Podrían estos legendarios hermanos ser más que un mito? ¿Podrían haber sido no solo deidades del culto sumerio, sino visitantes de las estrellas? ¿Es posible que los sumerios hayan estado escribiendo sobre encuentros con seres altamente avanzados de otros planetas? Lo descubriremos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. ¿Qué pasaría si los secretos del universo no se encuentran en nuestros telescopios avanzados o bajo nuestros poderosos microscopios, sino en las viejas historias y leyendas de tiempos antiguos? ¿Y si los cuentos sobre dioses, que han sido olvidados con el tiempo, insinuaran verdades ocultas sobre nuestras vidas, nuestras mentes y nuestra profunda conexión con el universo? ¿Y si el plano de la humanidad no fuera obra de mutaciones casuales y procesos evolutivos ciegos, sino más bien la obra maestra intencional de arquitectos divinos? La narrativa de Enlil, el señor del viento, y Enki, el señor de la tierra, no es un mero cuento de personajes divinos de una civilización que ha sucumbido hace mucho tiempo a los estragos del tiempo. Es una conexión profunda entre dos fuerzas fundamentales que moldean nuestras vidas. Enlil, el aliento del cielo y el poder de la tormenta, irradia poder y orden, simboliza los reinos superiores de la existencia, los cielos sobre nosotros. Por otro lado, Enki, la deidad del agua y el conocimiento, el astuto tramador, simboliza los secretos profundos de la tierra bajo nosotros, las maravillas ocultas de la existencia. Enki, el señor de la tierra y las aguas, es una figura de inmenso poder intelecto en el panteón sumerio. Su nombre compuesto por las palabras sumerias para señor, en, y tierra, ki, indica su dominio sobre los elementos terrenales. Sin embargo, es su asociación con el agua, tanto la vital como la caótica, la que captura su esencia de manera más vívida. Los sumerios creían que el agua dulce existía en las profundidades de la tierra y que era Enki quien suministraba este recurso vital a la tierra, nutriéndola y haciéndola fértil. Esto apunta al papel de Enki como dios de la agricultura y la abundancia, un benefactor de la civilización. No obstante, el dios de la sabiduría no solo era un símbolo de generosidad y prosperidad. También era el embaucador del panteón, conocido por sus astutas maquinaciones y agudo ingenio, que le permitían doblar las reglas sin romperlas realmente. Cuando los dioses decidieron desatar una inundación devastadora para acabar con la humanidad, Enki, impulsado por la compasión y la astucia, fue en contra del plan divino. Advirtió al rey humano Utenapishtim para que construyera un barco y salvara la humanidad de la extinción. Este rasgo rebelde es un aspecto definitorio del carácter de Enki, marcándolo como una deidad que incluso desafiaría a los suyos por el bienestar de la humanidad. Se dice que envió desde Dilmun, una tierra paradisiaca de la mitología sumeria, a los siete sabios o Abgal, para iluminar a la humanidad. Cada uno de estos Abgal estaba asociado con un arte u oficio específico, enfatizando aún más el papel de Enki en el fomento de la creatividad y la sabiduría. Sin embargo, uno de los relatos más cautivadores asociados con Enki involucra su intensa rivalidad con su hermano Enlil. Este conflicto legendario representa no solo una lucha de poder divina, sino también una división de creencias y áreas de influencia. Pero ¿sugiere esta rivalidad algo más profundo? Algunos creen que podrían simbolizar la antigua lucha humana entre la naturaleza y la civilización, la supervivencia y el progreso. A lo largo de la historia, se han interpretado como dioses, ángeles y ahora en la era moderna como visitantes extraterrestres que trajeron gran sabiduría a la tierra. En esencia, los Anunnaki son un grupo de deidades antiguas mesopotámicas adoradas por la escultura sumeria, Acadia, Babilónica y Asiria. Sus números, descripciones y roles difieren en varias fuentes, lo que lleva a contradicciones. Según los textos sumerios más antiguos, los Anunnaki eran los dioses más poderosos en un diverso panteón, y se decía que eran descendientes de An, la deidad suprema. En relatos posteriores, asumieron el papel de siete jueces que presidían el inframundo, como se describe en la epopeya de Gilgamesh. La mención más antigua de los Anunnaki se remonta a la red de Gudir, de la tercera dinastía de Ur, donde se los menciona como las deidades más importantes del panteón sumerio, descendientes de An. Desafortunadamente no existe una lista completa de deidades Anunnaki que haya sobrevivido. Pero, ¿por qué vinieron los Anunnaki a la Tierra? ¿Qué buscaban? Según Sekaria Sitchin, los Anunnaki vivían en un planeta llamado Nibiru. Sin embargo, habían problemas en la atmósfera de Nibiru, y después de un periodo de estudio, los Anunnaki concluyeron que para reparar su atmósfera debían enriquecerla con oro. Estudiaron todos los planetas de nuestro sistema solar y descubrieron que el planeta con la mayor cantidad de depósitos de oro era la Tierra. Por lo que se hizo un plan para que un destacamento de los Anunnaki viajara a la Tierra y extrajera el oro necesario del agua del mar. El encargado de toda la operación era Enlil, quien viajó con su hermano Enki en el papel de ingeniero jefe. Ambos viajaron a la Tierra junto con una nave Anunnaki que debía transportar el oro extraído del mar, específicamente del Mar Rojo, y la costa del norte de África. Al principio, todo salió bien, pero no pudieron extraer suficiente oro del mar y desde su centro cambiaron las operaciones a África, donde cavaron minas de oro. Aunque comenzaron a extraer oro en África, su principal centro de acción seguía siendo Edén en Sumeria. Eventualmente Enlil dejó el planeta Tierra, dejando a Enki en control total. Pronto algunos de los Anunnaki que realizaban la minería comenzaron a quejarse de que el trabajo era mucho más difícil de lo que habían acordado, poniendo en riesgo toda la operación. Enki tuvo una idea. Modificar genéticamente a los protohumanos que estaban en el planeta para ser los más inteligentes y capaces de realizar el arduo trabajo de la minería. Los Anunnaki tenían tecnología que utilizaba ingeniería genética que habían desarrollado hacía mucho tiempo. Después de muchos intentos y errores, Enki logró producir un híbrido Anunnaki-Homo erectus. En otras palabras, la estructura genética de los Anunnaki se mezcló con la estructura genética de Homo erectus para crear un nuevo tipo de ser humano. Enki llamó a este nuevo híbrido Adamu. Entonces, Enki trabajó nuevamente para hacer que su Adamu fuera capaz de reproducirse sexualmente. En otras palabras, Enki creó a Adamu en Edén, pero luego creó una hembra, Eva, probablemente para permitir que Adamu se reprodujera. Esto funcionó extremadamente bien. Los Adamu eran razonablemente inteligentes y trabajaban duro. También comenzaron a replicarse en grandes cantidades y los Anunnaki los entrenaron para cultivar. En este punto, comenzó a surgir un problema. Los Anunnaki encontraron muy atractivas a las hembras Adamu y comenzaron a aparearse con ellas. Esto produjo otra forma híbrida. Algunos de los nuevos híbridos fueron aceptados mientras que otros no, pero el resultado final fue que Enlil ordenó que se dejara morir a los Adamu. Entonces se observó que la próxima órbita de Nibiru lo acercaría al polo sur, lo que causaría un efecto de derretimiento de todo el hielo, provocando inundaciones en la mayor parte de la superficie terrestre, junto con terremotos y volcanes importantes. Enki, muy encariñado con sus creaciones, ayuda secretamente a un Adamu llamado Utnapishtim a construir un arca para salvar a tantos Adamus como sea posible, así como todo tipo de animales y plantas. El arca podría ser en realidad un submarino. En lugar de contener animales de dos en dos, podría contener los registros genéticos de todos ellos. Con la próxima órbita de Nibiru, comienza la catástrofe esperada y ocurre una inundación masiva, poniendo fin a la última edad de hielo. Entonces, todo lo que ocurrió hace unos 13.000 años fue destruido. Finalmente, las inundaciones se retiran y Enlil, Enki y el resto de los Anunnaki regresan a la tierra. Los Anunnaki comienzan a reparar su infraestructura en Sumer o Edén y deciden aumentar su operación de minería de oro, así como establecer una estación de paso en Marte. Los sumerios de Sumer, que emergieron como la civilización más antigua conocida alrededor del quinto milenio antes de Cristo, jugaron un papel fundamental. Originalmente una cultura no semítica, los sumerios prosperaron como nación alrededor del 3.000 antes de Cristo. Debido a sus avanzadas técnicas de irrigación, lo que llevó al desarrollo de influyentes ciudades-estado como Ur, Uruk, Eridu, Lagash y Kish. Atribuidos con la invención de la escritura cuneiforme, los sumerios estaban adelantados a su tiempo y poseían un amplio conocimiento en música, poesía, arte, matemáticas, astronomía y ciencia. Según los mitos de creación sumerios, los Anunnaki o los grandes hijos de Anu jugaron un papel fundamental en su cultura. Estos seres eran conocidos como los seres brillantes. Las primeras referencias a los seres brillantes se pueden encontrar en cuatro fuentes principales. Una tablilla sumeria de la biblioteca de Nicol, donde se les llama Anunat, el libro de Enoch, refiriéndose a ellos como ángeles, vigilantes o néfilim, el libro de los jubileos y el libro bíblico del Génesis, donde se les llama Elohim. En Génesis se utiliza la frase E-Elohim, indicando a los seres brillantes. El significa brillo y resplandor. Y esta palabra semítica aparece en varios idiomas antiguos. Además, Elohim, siendo plural, debe leerse como los seres brillantes. En el Antiguo Testamento, Elohim se usa frecuentemente para referirse a Dios y otras deidades, reconociendo la existencia de otros dioses durante ese periodo. Reemplazar Señor con los seres brillantes al leer la Biblia revela una diferencia notable, proporcionando una compasión más verdadera del texto original. El Dios bíblico es la luz que da origen a la chispa divina de Cristo. Por lo tanto, emerge una interpretación más precisa, destacando la asociación de Dios con la iluminación, el fuego, el sol, la luz y los seres iluminados que emanan de ese resplandor, la fuente misma de la inteligencia. Anu o An, el principal dios del cielo y el sol, significa resplandor. Por lo tanto, Anunnat se traduce como hijos del ser resplandeciente o hijos de la luz. En Irlanda, Aine denota resplandor, posiblemente conectado con los Tuata de Danán. Conocidos como los seres brillantes de Irlanda, así como el culto a la serpiente que San Patricio erradicó de la isla Esmeralda. Además, existe una intrigante tribu seminomádica de adoradores de osos en Japón llamada los Ainu. Los Ainu, caracterizados por rasgos caucásicos, cabezas redondas, piel clara, cabello ondulado y ojos grises o azules, han habitado supuestamente varias islas japonesas como Okinawa durante más de 7.000 años. También se han observado similitudes lingüísticas entre los Ainu y el pueblo vasco que reside en los Pirineos, la cadena montañosa que abarca España y Francia. También es interesante el hecho de que, en estas regiones de los Ainu, se han encontrado varios círculos de piedra con una piedra esbelta y erguida en el centro, similar a los encontrados en las islas británicas y en otros lugares. Estos Anunnakios seres brillantes eran personas cultural y técnicamente avanzadas que se asentaron en un valle montañoso en el Medio Oriente, alrededor del 8.200 a.C., y como su preocupación principal, establecieron un centro agrícola que ahora conocemos como el Jardín del Edén para la enseñanza y el entrenamiento de las tribus locales. Anu y su esposa Antu tuvieron dos hijos, Enlil, el dios de la tormenta, que gobernaba el aire y la atmósfera, y Enki, el agua. Enki es también el sabio maestro conocido como Eire o Ones, que lideraba a los seres acuáticos que vinieron del mar o de hecho, de más allá del mar. Enki fue representado como una cabra con cola de pez, que se convirtió en el signo de Capricornio. La consorte de Enki o Aire era Nimki o Damkina, y sus hijos eran Marduk y Najak. Enlil, también conocido como Bel o Baal, y cuya ciudad patrona era Nipur, gobernaba la tierra en nombre de Anu. Los primeros sumerios se describían a sí mismos como constantemente alimentados por la leche de Niursak, la grandiosa madre de la luna. Los asirios la conocían como Atargatis, la sirena. El hijo de Enlil y Ninmah era el dios de la guerra Ninurta, también conocido como Nimrod. Y al igual que Orus y Osiris, se asoció con la constelación estelar de Orión. Al apartarnos de las antiguas narrativas de los Unaki, las figuras de Enlil y Enki encarnan temas de creación, conocimiento y la compleja danza del poder. Sus relatos entrelazados profundamente en el tejido cultural de Mesopotamia continúan inspirando, desconcertando y planteando preguntas profundas. Enlil, el señor del viento, y Enki, la deidad de la sabiduría y los reinos acuáticos, no son meramente personajes de una mitología antigua, sino emblemáticos de la búsqueda incesante de la humanidad por comprender. Simbolizan nuestra fascinación perene con los cielos y las profundidades de la tierra, y el equilibrio del poder que dicta el cosmos y nuestro lugar dentro de él. Entonces, ¿y si estos relatos no son meros mitos, sino fragmentos de una narrativa interestelar compleja? ¿Qué podemos aprender sobre el conocimiento, el poder y el equilibrio entre ambos de la relación entre Enlil y Enki? Nos quedamos mirando la inmensidad del cosmos, preguntándonos sobre nuestro lugar en él y las posibles intersecciones de nuestro camino con el de los seres celestiales. Mientras las historias de los Anunnaki, Enlil y Enki se retiran al ámbito del pasado antiguo, nos dejan contemplando nuestro futuro. En la gran narrativa de la historia humana, los Anunnaki nos recuerdan que, independientemente de la era, la búsqueda de conocimiento, sabiduría y comprensión trasciende el tiempo. Por lo tanto, al mirar a las estrellas y profundizar en los misterios del mundo, continuamos el trabajo de Enlil y Enki, siempre buscando, siempre cuestionando. El misterio de los Anunnaki sigue siendo un enigma sin resolver, un enigma que abarca el cosmos, obligándonos a mirar más allá de lo visible y a cuestionar lo conocido. Nos inclinamos ante ustedes, y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.